Al encabezar el arrio de bandera nacional en la Plaza de la Constitución, como parte de las actividades cívicas del 204 aniversario del inicio de la independencia de México, el presidente municipal de Apisaco, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, destacó que el fomento de valores patrios a las nuevas generaciones refuerzan la identidad como mexicanos. La grandeza de nuestra patria se construye día con día, con el estudio y el trabajo, con el cumplimiento del deber y con el actuar cotidiano de cada uno de nosotros. Enseguida de realizar los honores correspondientes a la enseña nacional, en entrevista Vázquez Rodríguez resaltó las acciones conjuntas que trabaja con el gobierno del Estado en beneficio de sus habitantes. Y hoy, afortunadamente con el compromiso del Estado, estamos generando obras importantes conjuntamente con ellos, ellos patrocinando y realizando la ejecución de esas obras a través de la 16 de septiembre, a través de la maquinita, pero sobre todas las cosas, haciendo un sistema nuevo de Apisaco para la mejor ciudadanía. A este acto cívico asistieron regidores, directores de área, personal administrativo y elementos de la Corporación Municipal de Seguridad Pública de Apisaco, con el apoyo de la Banda de Guerra y Escolta de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Para el Sistema de Noticias, Adam Morales.